Wellington, marca desde atrás, bota, capa Wellington, alguien lo tiene que tomar, va Wellington, llega al Bill, que arregla el problema cuando era superado Gastón Díaz. Pero por las marcas que plantea Tigre, termina todo en movimientos individuales del San Pablo. Los de Lucas, ya señalados, en este caso los de Wellington, que primero en una gambeta y terminó siendo una corajeada. Tigre se escalona bien.